Y sí, estamos de fiesta como cada 30 de agosto, celebrando a nuestra patrona Santa Rosa de Lima y siempre se guarda para esta ocasión alguna que otra inauguración, ¿no es cierto? Que nos va haciendo crecer y nos va haciendo cada vez más grandes. La gran concreción y una de las más emotivas para mi gusto es la entrega de cinco viviendas. La más emotiva porque más allá de las otras obras como el salón, la guardería que abarca a lo mejor a mucha mayor cantidad de gente, con lugares de ocio y donde cuidan a los pibes, o un aula más en la escuela o todo eso, la diferencia que tiene es que el techo para una familia lo es todo. Una familia que no tiene su techo, que tiene que estar pensando en cómo cubrirse de las adversidades climáticas y demás, no lo deja crecer y si ellos no crecen, nuestra localidad no crece. Hoy hay cinco familias que han logrado ese techo, que no es un regalo, que es una oportunidad que el municipio y el gobierno le da y en base a esa oportunidad, si la saben aprovechar, van a generar no solamente el capital o parte del capital para seguir construyendo viviendas, sino el compromiso de concentrarse en la vida social y hacer más grande a Usoña y no estar pensando en solucionar el problema de su habitación, ¿no es cierto? Gustavo, además está preguntarle cómo se siente en el día de hoy. No, más que feliz, más que feliz ya tener el techo propio, ya es todo. Por lo menos ya tenemos el techo propio. Hace mucho que lo vienen anhelando a este sueño, ¿no? Sí, sí, ya hace años, años, años y bueno, llegó el momento que me tocó. Va a vivir aquí con su familia, ¿no? Exacto, sí, sí, somos mis señores y tres hijos. ¿Los hijos ya son estudiantes? Tengo dos en secundario y uno en la primaria. ¿Usted a qué se dedica? El camionero, transporte de leche. Este sueño, por supuesto, que va a ayudar también a concretar otros sueños en el futuro, de otras casas para otra gente. Sí, ni hablar, por eso estamos obligados a cumplir con la cuota como corresponde, para que otras familias que están atrás de nuestro también tengan lo suyo. Por supuesto, acá en Usoña, la unión es lo principal, porque si no, no se llega a nada. Hay dos tipos de viviendas, una de una habitación, que tiene cocina comedor, baño y una habitación, y después hay otras que son de dos habitaciones, que es cocina comedor, un baño y dos habitaciones. Esto, la idea no es solucionar el 100%, sino el puntapiú inicial, para que la familia después pueda ampliarla, modificarla, o si le sirve que quede así. Sí, creo que a muchas de las familias le hace falta esa ayudita, ese puntapiú inicial, y es a lo que apuntamos. No apuntamos a la vivienda lujosa, ni un tamaño bruto. Esto es una oportunidad, una primera ayuda para que ellos puedan arrancar y cada peso que pongan vaya a quedar en su familia por siempre. Gracias.